Hola, buenas. Madre mía, por no hacer tip por ni nada, ¿no? Después de tanto tiempo, aquí viene un nuevo vídeo. Mi nombre es Yago y he trabajado durante 7 años como enfermero de urgencias en Reino Unido. Si no conocías mi canal, bueno, pues ponte cómodo, siéntete en tu casa y mira a ver qué te parece. Si ya me conocías, es probable que ni te acuerdes de mí, porque hace más de un año creo que no subo un vídeo. Y eso tiene una explicación, y es que en este último año me han pasado muchísimas cosas, muchísimas cosas. Como veis, ha cambiado todo el setup que tenía, toda mi habitación ha cambiado, y bueno, me han pasado muchísimas cosas. De hecho, no sé cómo estará el tema de vídeo, audio, iluminación, no tiene por qué ser definitivo, pero bueno, si tenéis alguna recomendación o algo, lo podéis poner en los comentarios. Quería hacer este vídeo un poco al vuelo, porque, bueno, como ha sido consumidor de YouTube, que soy, últimamente me han estado saliendo un montón de vídeos recomendados sobre Borja Escalona. Imagino que ya lo conoceréis, pero si no lo conocéis, bueno, pues es el chaval del que todos los medios hablaron cuando fue a un restaurante y pidió, creo que una empanadilla fue, y se la comió y luego pretendía irse sin pagar, porque claro, como es influencer, pues le estaba haciendo como una promoción, ¿no? La última vez que yo miré tenía 200 suscriptores. Puede ser que sea un micro-influencer, no sé, es posible que vaya y compruebe esta teoría, me vaya a una cafetería, pida algo y me intente ir sin pagar, a ver qué ocurre. El caso es que quería hacer este vídeo porque casualmente me pille a mí preparando un vídeo para el canal, para la serie Urgencias para Dami, sobre mi experiencia tratando pacientes con enfermedad mental. Y bueno, pues uno de estos días vi que este tal Borja Escalona tiene una entrevista con un youtuber llamado Ricky Edit, en donde él mismo afirma que tiene problemas de salud mental. Y claro, teniendo en cuenta los comportamientos de Borja Escalona y su falta de empatía y bueno, y todo lo que le rodea, no necesariamente quiero decir que todo sea debido a este trastorno de la personalidad. Es posible que tenga otros problemas mentales o no, o que sea actuado, pero aún así, sabiendo que tiene trastorno de la personalidad, ahora hay un montón de cosas que ya encajan. Los trastornos de la personalidad, la verdad es que son un poco complicados, porque están un poco a caballo entre problema de enfermedad mental y una forma de ser. Entonces es difícil determinar cuándo son patológicos o cuándo hay que tratarlos. Evidentemente, cuando a uno le causa problemas en su vida diaria, pues entonces podríamos decir que son patológicos. Existen muchísimos tipos de trastornos de la personalidad y normalmente se suelen dar más de uno en la misma persona. Aunque bueno, tampoco me quiero meter muy a fondo en esto, porque bueno, al fin y al cabo yo no soy psicólogo, ni me siento con potestad de hablar con propiedad de los trastornos de personalidad. Viendo un poco el historial de Borja Escalona y bueno, los tres o cuatro vídeos virales que tiene en YouTube, el de la maquinilla, el de la empanadilla, el de robarle a los mendigos... ¿Hay otro más que no me acuerdo? Lo tengo en la punta de la lengua. Empanadilla, mendigos, maquinilla... Bueno, ¿hay otro más? Seguramente tenga más y más vídeos que a lo mejor no se han hecho tan virales, pero bueno, son vídeos donde uno dice, uno puede ver un tipo de comportamiento y actitud que ¡guau! Y de nuevo, teniendo en cuenta que él mismo dijo que tiene trastorno de la personalidad, ahora, algunos de esos tipos de comportamiento ya encajan dentro de un patrón, por lo menos. Uno se pregunta, ¿pero el chaval este piensa así de verdad? Y es posible que algunas de esas actitudes estén pues un poco dirigidas por este trastorno de personalidad que tiene. De nuevo, yo no soy tampoco un psicólogo, ni enfermero de salud mental, ni me siento tampoco con demasiada autoridad como para hablar del tema, pero lo que sí que tengo bastante es un montón de experiencia tratando pacientes con salud mental y en concreto con trastornos de la personalidad en urgencias. Entonces, bueno, del trato con ellos, pues al final se te va quedando un poco ciertas características. En el caso de Borja Escalona, bueno, como os decía, hay muchísimos tipos de trastornos de la personalidad. Yo creo que puedo ver características de trastorno de la personalidad, tanto antisocial como histriónico. Estos trastornos de la personalidad se caracterizan, bueno, pues por una gran falta de empatía, por una exageración de hechos, por argumentos muy contundentes y poco desarrollados, por necesidad de llamar la atención. Y como veis, esto parece que son cosas que casan bastante con la actitud y los comportamientos de Borja Escalona. Quizás te sorprenda saberlo, pero de hecho el trastorno de la personalidad es algo con lo que todos convivimos. Todos, en cierta manera y en cierta parte, tenemos un poco de trastorno de la personalidad. Y más, en el mundo en el que vivimos es imposible ser perfecto y funcionar al 100% siempre. Y siempre va a haber algunas situaciones o algunos temas con los que uno va a tener unas respuestas por más inadaptativas. Pero no te creas que todo esto es malo, porque de hecho algunas personas, estas pequeñas trazas de trastorno de personalidad, de hecho potencian sus propias habilidades. Y por eso a veces nos parecen que algunos famosos o algunas personas célebres son un poco excéntricas, un poco antipáticas, un poco difíciles de tratar. Es posible que también sea un poco porque puedan tener un poco de trastorno de personalidad y tengan ciertos comportamientos en según qué cosas. Además, de que esa necesidad de llamar la atención y esa necesidad de exagerar las cosas, muchas veces puede ser una fuente de inspiración o una fuente de creatividad para algunos artistas. ¿Cómo te quedas? Bueno, tampoco quiero alargar mucho más el tema. Y si te ha interesado, pues no sé, te podrías suscribir, porque ya te digo, estoy preparando un vídeo sobre mi experiencia tratando a pacientes con salud mental, con problemas de salud mental. Así que bueno, pues te suscribes y así te avisará YouTube, supongo, porque como hace tanto tiempo que no subía, para lo mejor ya ni avisa, pero no lo sé. Tú suscríbete, dale a la campana o no, o haz lo que quieras. Y así dale a like y compártelo y todo eso. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo y por ver este vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego!